¿Qué tal amigos de Cancún Channel, Red Testimonios, Revista Transición y Contacto Policíacos? Estamos en la Plaza de Reforma en Cancún, Quintana Roo, para nuestro programa número 15 con los comentaristas. ¿Qué pasa en elecciones 2022? Aquí te vamos a platicar. Pedro Noh, de la revista Red Testimonios. Muy buenos días compañeros que todos los días nos siguen en la Red Testimonios, aquí en Transición, Contacto Policíaco, Contrapunto y Cancún Channel. Pues sí, efectivamente, pues todos los días hay noticias en torno a estas elecciones 2022. Tenemos nueva información con relación a candidatos a diputados, que no se les quite esa maña, ¿no? De estar suplantando acciones que en realidad no hacen. Y en relación a los candidatos a la gobernatura, pues también vamos a tocar el tema, donde uno ya se siente en mejor posición, cuando en realidad no se les ve que siguen inflando. El compañero Martín Vázquez de la revista Contacto Policíaco. Hola amigo, muy buenos días, pues aquí estamos nuevamente con ustedes para mantenerles informados del acontecimiento político que se vive en estas campañas para diputado local y para gobernador. Y como dijo el compañero Pedro, algunos ya se sienten que están galopando en caballo de hacienda, pero realmente a lo mejor van en poni, porque la verdad las cosas están muy mal para ellas. Y estamos hablando precisamente de Laura Fernández Piña, a quien le dieron palo en la denuncia que ella puso, pero eso lo explicaremos más adelante. Enrique Leal, de la revista Transición. Buenos días, ¿cómo están a todos? Y hoy transmitiendo desde aquí, de la esplanada, del Palacio Municipal de Benito Juárez, un lugar histórico para nuestro municipio. Y sí, hablaremos también del crecimiento electoral que ha tenido la candidata del PRI, Lely Henry. Hoy en día puede ser la segunda opción más fuerte que haya. Ya veremos. Oye Enrique, te veo ahí con una camisa verde sobre las piernas, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Ya verde? Yo creo que ya es del partido verde, me va a promover al verde, yo creo, ¿verdad? No, hablando de cosas serias. No, que los periodistas son apartidistas, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a hablar de cosas serias. ¿Hubo un chayo allá? Todavía no. No, pero hubo una conferencia de prensa ayer, donde se sumaban un grupo de gentes del partido verde del Distrito 2 a la candidata de Fuerza por México, cuya es la reina de la simulación. Primero hace el fotomontaje y ya hace una, ahora se hace otro montaje ayer. Estas son las camisas del verde. Tienen logotipo y ellos presentaron camisas totalmente listas. Efectivamente. No se presentó la candidata propietaria, fue la suplente, que diciendo copiar a Susana Hurtado, que ves que la suplente tiene mucha fuerza y hace sus propias declaraciones, Lupita Cotero, quiso hacerlo la suplente, creo que es una venezolana. Disculpe que te interrumpe, ¿de qué estado es la suplente? Es venezolana. ¿De qué estado? No es mexicana. ¿No es mexicana? No. Ah, caray. Y ahí encuentras a una gama de gentes de diferentes países menos mexicanos. No habrá mexicanos, no habrá mexicanos, no habrá mexicanos para que contenen las campañas que tienen que traer gente de... De fuera, del país, de otro lugar. Creo que no confía la candidata en los mexicanos porque está trayendo puros extranjeros. Martín Vázquez estuvo presente en esa conferencia de prensa. ¿Qué pasó, Martín? Efectivamente, fíjate que había una suplente que la verdad hablaba maravillas de la candidata Odulia y fue el día de la adversidad y que iban a tener una sorpresa muy grande y que un grupo de más de 200 gentes se iban a unir a Fuerza por México, a quienes ellos representan. El grupo de Susana Hortado, del Distrito 2, renunciaban a seguir trabajando con ellas porque supuestamente Susana Hortado no les cumplía con los medicamentos y les daba medicamentos del doctor Simi. Y ella asegura, la suplente de Odulia, que son medicamentos de patente que sí cumplen, que sí saben hacer las cosas, que no mienten, que no roban y que con ellos les va a ir bien. Pero yo le pregunté si era un evento tan importantísimo, por qué en ese evento no se encontraba la candidata y me dijo, no está la candidata porque le acaban de hacer una cesárea. Híjole, pero ya mañana va a andar caminando y yo me quedo sorprendido. Una cesárea y mañana caminando, o sea, quiere decir que es una super candidata. ¿O no habrá alguna incapacidad médica que la impida para que no se le abra la operación? Porque una cesárea es algo delicado, no es cualquier juego. Y las mujeres que me están escuchando o que están viendo este programa saben de qué estoy hablando. Sí, recordemos que Odales Gómez es candidata de Fuerza por México por el Distrito 2, donde contienden todos los partidos políticos. ¿Por separado? Por separado. Odales Gómez tuvo una cesárea exactamente uno o dos días después de haberse inscrito, un día después de haberse inscrito. Tiene más de un mes. No, menos. Si estamos hablando de un día, estamos hablando de 15 días de campaña. Porque ya empezó el 18, perdón, estoy equivocado. Exacto, estamos hablando de 15 días de campaña. Pero mira, en 15 días, ¿no son cesáreas? No, es una, seguramente. ¿No, pero no que se la hicieron ayer? No, supuestamente fue esa cesárea, pues. Lo que sí es incongruente es que es un evento tan importante donde un cúmulo de más de 200 personas se adhieren al Partido de Fuerza por México para impulsar su candidatura no estuviera presente. Porque ¿cuánto tiempo le hubiera quitado? ¿Media hora? Esa era la importancia. No era caminar, no era andar, era sentarse, buscar un lugar cómodo y estar presente en ese punto donde ellos dijeron algo importantísimo. Demostrar que tiene liderazgo, porque un líder siempre va a la cabeza, un líder no se esconde, un líder no manda mensajes, un líder es quien enfrenta la realidad y esto era para que ella lo hubiera aplaudido a los cuatro vientos y demostrar que tiene un buen liderazgo y que por eso la gente se le está uniendo a ella. Pero todo lo contrario hizo la señora, la reina de la Photoshop. No, porque recordemos que igual como dice la reina de la Photoshop, porque recientemente dijo estar andando en colonias y era un fotomontaje burdo. Sí, mira, yo siento de que no se presentó, mandó a la suplente para no caer en otro ridículo más, a que nos demos cuenta que es un montaje. Para que sea cuestionada, ¿no? Sí, para no ser cuestionada y culpar a la venezolana del montaje que hicieron ayer. Porque sí, ya no sé qué tiene fuerza por México, pero si empieza a llevar sus campañas a través de los montajes, pues ya va a tener mucho de qué hablar. Ayer precisamente yo anduve investigando, anduve checando y di con unos integrantes de reputación del Partido Verde, ecoloquista, y me dijo, esto es la simulación más torpe que pudieron haber hecho. Él sabía por qué me lo estaba diciendo. Y hoy que este joven, el amigo Enrique, que por medio de un chayo, creo que no. No, me la regalaron un piso a coser, eh. Trae, trae aquí. El logotipo. La playera con el logotipo. Esa es la playera oficial. Esa es la playera oficial. Y la playera que ellos cargaban en el frente estaba así, toda lisa. No tuvieron ese cuidado de hacer un montaje casi, casi auténtico. De verdad, qué lástima. En los tiempos del PRI, cuando hacían los montajes, consiguían las playeras del Contricante. Esta vez ni eso. Fueron a comprar playeras de 20 pesos, se las pusieron y vámonos. Exacto. Por lo menos tuvieran que tener el cuidado. El cuidado del logotipo. Porque si tuvieran el cuidado del logotipo, dirían, bueno, son militantes del verde. Pero se ve que es el montaje más asqueroso que han hecho. Oye, pero hubieron muchas focas ayer allá. Sí, aplaudiendo. Bastante focas, inclusive hasta ciertos compañeros que aplaudían y gritaban. Exactamente. Que ya la diputada actúa, ¿no? Oye, Pedro, tú estuviste ahí también, ¿verdad? Pedro estuvo allá. Efectivamente, Dios, estuve ahí. Iban con tu camisa verde. Era el primer día. Pedro. No, me quiero decir, presidente. Qué bueno que tú haces esa obsesión, Enrique. Muy, muy importante. Porque efectivamente estas personas llegaron con las camisas verdes. No tenían ningún logotipo. Eso, como dice tú, lo puedes comprar en la vuelta de la esquina. Esto, ¿qué nos está demostrando? Fuerza por México. Fuerza por México. Como que no tiene esa fuerza. Le está robando adeptos. Incluso a sus mismos compañeros. Lo está disfrazando. Porque aunque van solos en el Distrito 2, es claro que a la gubernatura van juntos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estarse peleando adeptos si van juntos? ¿No? Que le roben adeptos a otro grupo, ¿no? Va por Gintana Roo, que le dan adeptos al MAS. Pero robarse adeptos entre ellos mismos, como que no es... Son pactadas de odio. Demostró algo. Está muy mal. Demostró algo la señora. Entonces, eso no es fuerza. Ahora, por México. ¿Cómo es posible que pongas a una candidata que no es mexicana? ¿Dónde está fuerza por México? México impulsando a un extranjero. Y no solo ahí. Había otro tipo de extranjeros. No vamos a mencionar para que no haya represión. No se sientan. No te pongas más del suelo. No me pongas más del suelo. Estás discriminando al Pedro. Pero... Si cumplió con los requisitos, seguramente por eso está allá. Definitivamente, pero... Recordemos cuando participó la esposa de Greg Sánchez, como que también era cubana, igual fue polémica y todo. Pero vamos a ser más claros. Habemos quintanarroense, incluso quintanarroense, cancunense, nativos que ya pueden participar. ¿Será que no haya gente capaz que haya pasado por la universidad, que haya pasado por una academia? Que tengan esa capacidad profesional para que sean escogidos y que tengamos que escoger a una persona que no sea del país. Ya veremos qué pasa con el partido Fuerza por México. Porque recordemos que en las elecciones pasadas no le pagó a los que cuidaron a Casillas. Así es. No tienen buen recuerdo de Fuerza por México. Tuvieron problemas económicos para poder solucionar y no lo solucionaron. ¿Y eso lo pagará Janix en las casillas? Porque Janix pertenecía a Fuerza por México. Habría que ir a su campaña de Janix y hablar con la gente a ver cómo está. Mira, aquí hubo una cuestión bastante delicada para la candidata, lo de la propia Mara Lezama. ¿Por qué hay una cuestión muy delicada? Porque Fuerza por México tuvo la capacidad y el liderazgo de dividir dentro de la alianza, como lo acaba de decir Pedro. ¿Aquí quién sale afectado? Si Fuerza por México exhibe al verde como personas que no cumplen y el verde va en conjunto con el verde PT, Fuerza por México y Morena. Entonces, ¿qué está dando a entender esta señora o el ciudadano inteligente? ¿Qué va a analizar? ¿Qué mensaje le manda? ¿Qué va a analizar? Va a decir, bueno, si este verde es parte de Morena, yo no voy a votar por Morena porque lo está diciendo Fuerza por México. ¿Qué es su aliado? No lo está diciendo Martín Vázquez. Y son del mismo grupo y está dando a entender que no voten por ellos. Es fuego, amigo. Es fuego, amigo. Podría haber un voto cruzado, no sé. Un voto de castigo. Sí. A ver qué pasa. Oiga, por otro lado, fíjense que el pasado 3 de mayo, día de la Santa Cruz, día de la libertad de expresión, el doctor Pecha al preguntarle su opinión sobre qué opina de los albañiles, vaya respuesta que dio. Híjole. Martín. Qué tristeza que ese señor cuando habla, se hunde. Él camina en arena movediza. Entre más grita, más se hunde. Y el caso de él, decir, estudien para que no terminen de albañil, fue la verdad, cachetadas. En pleno festejo del albañil, no diría albañil. Efectivamente, porque los albañiles estaban festejando y a mucha honra. Claro. Ser un albañil, no cualquiera es un albañil. Ser un albañil es un honor, es un orgullo para muchos. Aquí donde estamos sentados, gracias a un albañil. El arquitecto lo vio, pero el albañil lo hizo. Claro. Entonces, el respeto se gana. El señor, la verdad. En ese momento, las redes sociales se fueron contra él. Y lo están atacando, y hasta el día de hoy lo siguen atacando en las redes sociales, por haber dicho esa palabra. Mi mamá dijo que estudiara para que no terminara de albañil. En el mero día del festejo del albañil. Una ofensa sin duda, una grave, una molestia. Y aparte, en segundo lugar, dice que ya va Pedro. Efectivamente, entonces sigue y saquen. En segundo lugar de la mentira, porque está en primer lugar Laura Fernández. Ah, bueno. Sí. Bueno, ya en cuanto a las candidaturas, pues no sabemos. Él nada más anda gritando, anda perioreando de que dice, no, pues yo ahora sí, señores, se los aseguro. Y les juro que voy en segundo lugar. Es más, Laurita ya no tiene nada que hacer aquí, que según a mí. Entonces, eso es lo que anda pregonando Pech, pero se lo dice en oído para que lo escuche el otro. Porque a través de él no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Simplemente que, pues, creo que está en su imaginación. Porque de segundo lugar, no, no, no lo creo. Creo que a San Ibarro le está ganando. Pues, José Luis Toledo. Hasta Leslie, Leslie, ya va subiendo más. José Luis Toledo dice que Pech está a punto de vender su candidatura. Ah, bueno. Pues salió un comentario de José Luis Toledo donde dice que, pues, el doctor Pech está negociando ya la salida a través de las madrizas que ha llevado por las tonterías que dice y por las pendejadas que salen de su boca. Pero no necesitamos la palabra. Sí, está molesto. Ya está molesto y ya piensa negociar su salida. Pero quiere también dinero. Si Morena quería la mitad de los diputados y la mitad del gabinete del Estado, pues aquí quiere llevarse la lana igual de los candidatos de oposición. Seguro le va a pedir puesto de Laura. Sí, es que todos quieren ser cabezas, pero, sinceramente, hay que reconocer que el doctor Pech comenzó bien y terminó de la patada. A casi un mes ya de terminar el proceso electoral, no hay forma que levante, ahora sí, nada. Ni con huevo batido. Ni con huevo batido. Ni con arena esponja. Ni con arena. Y más que le faltó el respeto a una clase de hombres trabajadores. Que han construido Cancún. Los albañiles no fuera lo que es, sino fuera por lo que es. Pero yo conozco albañiles que tienen carrera y trajan de albañiles porque son apasionados a su trabajo. No, déjame de eso. Y cada uno debe ser para saber matemáticas. No, por supuesto. Tiene que saber cálculos. Sí, porque todo tiene que dar derecho. No lo va a hacer como quieras. Como dice, no, una cosa es venir a escuchar y otra cosa es chabón. Ahí tienes al doctor Pech. Si él fuera albañil, hubiera sacado su hijo derechito, sino que lo sacó todo chueco. Bueno, pues la verdad, la verdad, que ojalá y el doctor Pech, el condomero hubiera llegado a Chalán de albañil, porque no entiende, no sabe calcular sus palabras. ¿A Zapador por lo menos? Exacto. A Vikingo estamos hablando del exdirector de la policía municipal de Cancún. Cinco veces director de la policía municipal. Francisco Velasco, el capitán, el vikingo, el capitán. No faltó alguien que le diga, oye, ¿de dónde saliste el capitán? Si tú en el ejército te conocimos, tú solo llegaste al Zapador. Ese es el sinónimo de albañil. Y a él le empezaron a dar al pobre este vikingo, que no se le quitó en ciertos tiempos. Oiga, a propósito de Laura Fernández, ya vieron que le dieron un batazo a su queja ante el yecro. Bueno, dice que por haberle agredido como en género, a raíz del audio que se escuchaba, que denunció violencia en equidad de género. Ya lo había dicho el compañero Martín, el día que ella llegó a presentar la denuncia, cuando él le preguntaba de cosas de Puerto Morelos y no le quiso contestar, le dijo que era una agresión a ella y que también tal vez lo demandaría. No, Martín, fue muy claro que no era el órgano para poner la denuncia ni nada, y ahí está Martín. Bueno, efectivamente, recordemos el día en que la señora Laura Fernández Piña, candidata del PRD PAN, llegó a la ruta 5 a las oficinas de atención a la mujer maltratada. Llegó a poner una denuncia en contra de Mara Lezama y del Niño Verde. Pero yo la increpé, le pregunté, ¿por qué la denuncia aquí, si usted está en campaña, y esto debe de ser en la fiscalía, donde se ponen las denuncias por violaciones o por delitos electorales? Ella me quedó viendo, no me contestó. Entonces, le seguí preguntando si era personal esa denuncia o si venía nada más por la foto del logotipo donde dice mujeres maltratadas. Y efectivamente así fue. Cuando salió, se tomó unas fotos donde aparece el logotipo de la Fiscalía de Atención a la Mujer Maltratada, y fue la que circuló en redes sociales. Y yo le dije a la señora que no era el lugar, y que el lugar donde podía poner su denuncia era en la avenida Iscaret, porque ahí se encontraba la mesa especializada de delitos electorales. Su representante jurídico en ese momento me dijo, yo ya puse la denuncia de delitos electorales, y yo le dije, mentira, no ha puesto nada. ¿Sabe por qué? Porque ahí adentro está la mesa que ustedes movieron del centro para acá, para hacer el teatro que hoy hicieron. Y así fue. Hoy por hoy no procedió a la denuncia. Le dieron palo. ¿No eran pruebas suficientes, Pedro? No, 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 definitivamente son, pues nada más son... Aparte de las mensajes personales, no fue público la mena, se lo mandó de tal cual. Y el audio claramente no era audible, no era... Perceptible. Perceptible. Esto ya es un superperito. De antemano se le dijo, y yo sé que pues esto como que es un asunto burdo, y se le va a caer. Desde el primer momento nació muerto. Eso se lo dijimos aquí en este espacio. Eso se le dijimos en otros espacios. Y hoy vemos el resultado. Que esto nomás fue una estrategia para tratar de levantar adeptos y otra cosa, que era una persona perseguida, una persona martirizada por sus contras. Pero vemos que no, solo fue una treta para tratar de ganar adeptos. Y hoy vemos que ella es capaz de hacer cualquier cosa con tal de lograr sus objetivos. Entonces vemos que ella está tratando de lograr sus objetivos personales y no buscando el bien común de la comunidad. Entonces eso es lo que más se enoja. Donde utilices un aparato judicial que bien puede servir a una víctima y no a sus fines políticos. Exactamente, porque fue una estratagema muy mala y burda, porque como bien dice Martín, movieron todo el aparato a poner su denuncia de delitos electorales cuando nos debió haber sido en ese lugar. Bueno, ¿por qué ella no fue a la Iscareda, ahí donde están las oficinas? Esa hora que estuvo ella obstruyendo el espacio de la Fiscalía para profesional a la mujer, bien pudo haber servicios esa hora y ese espacio. Para una víctima, una víctima, claro está. Entonces, ¿no? Se cierra ese espacio, se le da atención solo a ella y las otras víctimas se esperen. Abuso del poder, del poder que tiene el tío, porque dice que es su tío el gobernador. Ah, sí. Ella dice, mi tío es el gobernador. Entonces, me imagino que le habló al gobernador y le dijo, tío, muéveme a la Fiscalía de Delitos Electorales, a las oficinas de la mujer maltratada. Maltrato a la mujer. Y yo creo que sí le hizo caso, porque todos se fueron para allá. Y ahí le tomaron la denuncia. Creo que ahorita le va a poner una demanda al yecro, porque va a decir, sé que me están maltratando, porque no me hiciste caso. O seguramente se vaya a la siguiente instancia, que es el Tribunal Electoral de Quintana Roo. No, no, se va a la Federación, seguramente. De acá en diciembre que lo resuelvan, ella ya regresó a la Fiscalía Federal. Sí, porque hay que recordar que dentro de un mes, como hoy, 5 de mayo, 5 de junio, se estarán llevando a cabo las elecciones. En un mes, efectivamente. Tenemos 30 días para que se termine todo esto, pero a como van pasando los días, cada día van a ir subiendo más de tono. Más de tono. Hasta ahorita no han habido intentos de levantones, no han habido intentos de callar a los medios y decir que si no te callas, te voy a iniciar una carpeta por delitos sexuales o por lo que sea. ¿Verdad, Álvaro Piña? ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Se acuerda que Chanito, Chanito Toledo salió todo demacrado, todos desarreglados, alineados? Se ve que cuando tú estás en el poder, pues todo cambia, ¿no? Sí, es verdad. Salen, salen, salen el fe y todo muy desariñados. Hasta yo pensé que era un chemo, digo, ¿y esto quién es? Uy, no sé que era Chanito Toledo y dice... ¡Chemito Toledo! ¡Chemito Toledo! ¡Chemito Toledo! Y dice, no, levanto la mano porque Pech quiere vender su renuncia. Está haciendo esto y entonces, Chanito, que dice... ¡Chemito Toledo, no, no, no! No, que es violencia, no, vaya a denunciar también, Chanito. Entonces, él agarre y dice, no, pues ese Pech está negociando su renuncia, pues le quieren unos puestos y quiere una lana. Entonces, ahí es donde empieza la polémica, donde Pech, pues ya está en la picota, donde él está actuando. Primero con Morena no le dieron esto y se fue. Ahorita con el Movimiento Ciudadano parece que va a venderse espacio porque quiere más espacios, no se lo dan, y entonces va a renunciar, pero a favor de algo. Ya veremos qué pasa con el pasar de los días. Sí, porque definitivamente. La verdad, el señor, como te dije hace rato, camina en arena movediza y cada que da un paso más se hunde. Y la verdad, está tremendo su situación. Es una cosa que, no sé, a lo mejor yo no puedo decirlo así abiertamente, pero ni soy nadie, pero esto le puede provocar una enfermedad, lo puede llevar a un psicólogo, o a un psiquiatra, o a un loquero, no sé. Marius Vargas, ella contendió por el PRI para una diputación en una decisión pasada, le dio ese infarto. Cuando escuchó que no ganó, oye, no puede ser si el PRI, eso, somos de los últimos que ganamos. Marius es Alanis, ¿no? No, 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 Alanis es otra. No, Alanis es de la 7M Vargas, era la que estaba en el PRI, que ahorita está con Laura. Exactamente. Ella pierde y cuando le da la noticia, le hace Soponcio, y varios, 15 días creo que estuvo en Camilla y va a observación. Recordemos también a Víctor Severa Pacheco, en Yucatán, yo fui gobernador dos veces, contendió para el PRI en Yucatán, en Mérida, y dice, no, pues yo ya fui dos veces gobernador, ¿qué me cuesta un municipio? Me lo llevo así de fácil. Participa y ¡boom!, pierde. ¿Qué es lo que se pasó al pobre? Pues se lo lleva a la tumba. El coraje, no haber llegado. Aquí muchos, pónganse cuidado, vayan con su médico, chequense, porque estos resultados... Prepárense psicológicamente para el triunfo o para perder. Prepárense para que cuando llegue lo que tenga que llegar, ya saben cómo tratarse. Uno siempre tiene que quedar preparado para perderla, no siempre la vida es un triunfo. Pero hay muchos que no lo aceptan. Fíjense que en una cuenta de Twitter de Alberto Aguilar, ayer estaba yo leyendo... ¿Quién es Alberto Aguilar? Un reportero. Estaba yo leyendo que decía que el nuevo millonario, vocero de Laura Fernández, cuando fue en la presidenta municipal, que todo lo que está sucediendo ahorita, todos esos amañamientos y todas esas cosas, puede ser que detrás de todo eso esté Julio César Silva. ¿Por qué? Y hay una chica que es crítica y le pregunta a López Obrador sobre el bulevar Colosio, y él dice, el bulevar Colosio ya está autorizado. Entonces, a raíz de esto, la bloquea Laura Fernández, la tiene bloqueada, y ella dice, lo que me pase a mí y a mi familia, hago responsable a Laura Fernández. No, debe ser tan trascendental esos tipos. No hay que apasionarse demasiado, porque uno pierde el piso. Pues bien, amigos, los comentaristas, estamos desde la Plaza de la Reforma en Cancún, Quintana Roo. Hablando sobre elecciones 2022. Enrique, último comentario. Pues estamos viviendo un proceso electoral medio raro. Isaac Janis no levanta tanto así que parece más la candidata su suplente, Berenice Sosa, que es la que está dando la cara y seguramente es la que podría llevar al triunfo a Isaac Janis. En el caso del Distrito 2, lo mismo le pasa a Susana Hurtado. Ni la carrera de zapatillas ni nada levanta. La que le está levantando el proceso es Lupita Cocer. Y vamos a estar viendo cosas muy raras en este proceso electoral, como lo que está haciendo Fuerza por México en el 2, que son los reyes de la simulación. Y a ver, ¿qué pasa con el doctor Pech si la sigue regando? O como dicen en mi pueblo, si la sigue cagando. Martín Vázquez. Efectivamente, la campaña donde ya estamos a 30 días para finalizar. Y lo que sí viene es cierto, y no hay temor a equivocarnos. Dice un dicho que lo que se ve es lo que se juzga. Y lo que estamos juzgando como medio de comunicación es el fenómeno que está sucediendo con Mara Lezama. Donde se para, llena la raza. ¿De dónde sale tanta gente? ¿Quién sabe? Yo diría, si pagara, no le alcanzaría el dinero. Porque son millones de pesos y no hay tantos millones. Entonces la gente va por convicción. Muchos dicen, soy morenista, y donde esté Morena, ahí estoy yo. Y efectivamente, es lo que está sucediendo. Mara Lezama sigue a la cabeza de esta campaña. Y a como vamos ahorita, difícilmente habrá caballo que le alcance. Pedro no. Sí, efectivamente, pues las últimas encuestas señalan 46% a Mara Lezama. 16% a Laura. Esto es un porcentaje muy amplio que es difícil. Dos por uno. Tres por uno. Tres por uno. Tres por uno. Y ponen el 16% a Laura, ponen el 15% a Pech. Y le sigue muy abajo con el 8 y el 5 Leslie y mi barro. Estos son los porcentajes que se están mirando. Y no solo lo maneja una encuestadora, lo manejan diversas encuestadoras. Lo que es una tendencia. Y nosotros aquí en Quintana Roo, aquí en Cancún, vemos que la gente así se conduce. Y esos porcentajes, yo los dudo, que sean irreales. Están casi cercanos, pegados a la realidad. Soy Sergio Mastepa, los comentaristas. Nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana a través de nuestras diversas plataformas. Hasta luego, compañero. Hasta luego. Perfecto. Próxima.